Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión me acompañan aquí Reno, Mario y Chiquilla Yo creo que este video va a ser una absoluta mierda Ya quítelo, quítelo porque si no lo puedes abrir Ese, no voy a decir mango porque Es que puede ser mango, perfectamente Pero, creo que espera Ese no me supo a nada Entonces tiene que ser o citrón o limón Pero me la voy a jugar, ese era citrón ¡Qué puto asco! Suave, 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 tenemos un vaso aquí Yo tengo un vaso siempre ahí atrás, ¿no? ¿Con agua? Sí, sí, hágame un favor y ya no lo digas Qué pichas, ahora que lo pienso me quedan cinco y ya estoy bellaco Este espera Día, este es sandía, este es sandía Agua, 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 agua Yo voy a reaccionar ¿Qué esperas? No sé, es que me da miedo Ah, no, este huele a pera Sí, no, está muy fuerte Es pera, lo siento Es que a la distancia me llevo el olor de pera Me disculpo porque es trampa Yo cuando Jesucristo Es mango, creo Tómatelo, no importa, no importa Qué asco Medio asco, esto no huele Tienes el agua A ver, extienda la mano Ahí está Es el mango Qué asco, qué asco Eso estuvo pero fucking nasty Nasty, 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 nasty Este es el finlandia Es que ese es el problema Quedan dos y uno es finlandia Ah, qué picha, este es dulce Quedan dos, no me acuerdo el sabor que falta Porque de fijo no sabía Esta es lima Entonces, esta es lima Porque falta Me vomito Queda finlandia Queda finlandia Yo creo que es finlandia Yo creo que es finlandia Pruébalo Este sabe a mango ¿El finlandia? El mango Déjeme decir una cosa En él pegó dos ¿En serio? Sí Ah, qué asco man Ocupo como dos litros más de agua Y de coca cola regular Eso sabe canela No sé, digo mandarina Los puedo comer al final, ¿ah? Sí, pero si se acuerda, digamos, el orden No, es que mandarina no es de fijo Pero bueno Este es mandarina Cambio el pasado Pero es que no sé por cuál Este es el neutro Este es de finlandia ¿Hay uno de naranja? No, citron, lima y mandarina Este es citron, entonces Manzana ¿Cuáles eran los cítricos? ¿Era citron, mandarina ahí? Limón y mandarina Este es el de limón Pau, yo me lo metí hasta por aquí Pobre Voy a decir pera Este, yo quiero Póngalo aquí, este lado Había uno de estos No, jodaba Esto es pera Sabe como a los A los high-seed Este es citron 100% Esto sabe como una de esas varas que son Parecen naranjas Pero son como moradas Eso se llama uvas, digamos No, porque parecen naranjas Porque vienen como, son de naranja Pero son como color morado 10 Pilla, se me pierdan los sabores Está watermelon, citron, lima Mandarina, mango Este es mango Sí, ya no me interesa que más sea El primero es Finlandia Diga Finlandia y gana Mandarina Pero es menos playas, es uno mucho Sabor Es que es citron o lima Es que no hay como diferenciarlos Es jugarse la lima Puto Fidadelfia de picha Porque es el sabor No sabía nada Yo digo que es Fidadelfia Fidadelfia, debía Will Smith Citron, sí De encima, es que ya esos dos me saben muy iguales Un saludo pala en mi empresa Que me formó y estoy aquí gracias a ellos Yo sigo con ellos, no me despidan La verga Pero tranquila que ahorita me llevo al reno también Estoy con ustedes por la estabilidad económica No me despidan Absoluta pera ¿Pera? ¿Estás seguro? Porque acaba de beber fresca Ajá, pues se acaba de beber fresca Sí me sabe Me hace sabor demasiado fuerte Buena pera Buena pera Le doy una pista Este es sorpresa Como el que me hicieron a mí de primero Pero no Esa es la única pista que la voy a dar Y solamente por el culo Me vale picha Y espero que lo pegue Porque usted eso se lo manda todos los lunes Bacardí Yo también toqué el gorro Díganme nada más que lo que me digan Es vodka Sabe, sabe que es Bacardí ¿Cuál Bacardí? No es Bacardí No es Bacardí Es Bacardí, es Bacardí Es vodka Otro gol de Cristiano Le lleva Watermelon ¿Qué le sabe? Modric Me cago en la mierda Man Fúrpa Ensema Hijo de puta ¿Viste lo gailan? ¿Verdad? Sí Porque fue una mierda Bueno mi gente Esto ha sido el final del video Ya saben Como siempre Denle like Suscriben Estiran la campanita Este ha sido Todos los sábados A mediodía Este man ¿Cuál es su? TikTok T-H-I-C-C Renito Hugo Para mí esto Es Bacardí oscuro A la verga Esa pesada ¡Suscríbete al canal!